Música Se juntaron una luna de amores muchas historias Y el río con su memoria y vino a bañarse la luna Dejando nacar la espuma Lo que hoy cuento yo en mi campo se trata del dulce encanto De aquel que fuimos testigos guarde su parte el amigo Que quiera creer un tanto Música Música En el buco lave un manto ¿Quién iba a pensar que un río para lograr un encanto Usará tu amor y el mío? En mis recuerdos te traje Mientras mi tela lavaba Y tanta más agüita echaba Más flores y el pará Quedé admirada en la arena Cuando del manto florido Se ha mudado la callana Con su caramino Vestido Y cada vez que alguien la va Con amor en su recuerdo Flores en cabullos nuevos Con su caramino De la callana Enraba 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 Enraba